¡Ja, ja, ja! ¡Ahora esta viña será mía! Ajá, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre en la voz, lamerán tu propia sangre. La historia de Ajá se sigue repitiendo en el asesinato de muchos líderes, en los inocentes que se encuentran en la cárcel, en aquellos que han matado a causa de la avaricia. Pidámosle al Señor que nos ayude a que este mundo de verdad se purifique, que nosotros nos convirtamos, reparemos el pecado. Ajá logró una conversión, nos dice hoy la palabra de Dios, pero aunque esa conversión y esa misericordia a Dios llegó, la justicia siempre se aplicó. Ajá tuvo que reparar su pecado también en la vida de su hijo que iba a tener. Por favor, no buscamos, no busquemos matar al inocente solo por quedar bien o por ocultar la corrupción de este mundo o de lo que nosotros hemos hecho. ¡Gracias!